Sobre todo es importante volver a sesionar después de lo que ha sido la elección que se ha llevado a cabo, en donde el pueblo ha decidido quiénes serán sus representantes legislativos el año que viene. Así que, sobre todo, bueno, se vio el fruto de muchos proyectos que salían de las diferentes comisiones. ¿Se trató el tema transporte también en esta sesión? Se trató el tema de un pedido de informe que ingresó justamente y que va a ser tratado con la mayor brevedad posible dentro de lo que es el Consejo en Comisión. Es más, mañana está convocada la Comisión de Transporte, donde ya también han invitado a todos los concejales. Así que, sobre todo, es importante para ver la situación que hay con lo que es el transporte y tratar de regularizar el mismo. ¿Una sesión que se ha caracterizado por el amplio debate? Sobre todo por el amplio debate, ya que, bueno, había un chisporroteo por algunas situaciones de denuncias en cuanto a lo que ha sucedido el tema electoral, pero simplemente queda en eso, en cosas como cuando uno dice lo que queda en la cancha, queda en la cancha, lo mismo queda ahí en el ámbito de la sesión, simplemente es eso. ¿Qué proyectos se aprobaron? Bueno, se aprobaron diferentes eximisiones en cuanto a materia tributaria, también se prestaron los acuerdos de muchos, en los casos de los fondos que vienen del subsidio al transporte, que eso va destinado a todas las empresas prestatarias del servicio. Así que, sobre todo, eso ha sido lo más importante que se ha tratado en esta sesión. Gracias. 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 Gracias.